Gracias mis amigos, hoy les vamos a enseñar a llegar a Botas Sandy Así es muchachos, cuando ustedes vengan a la central camionera Aquí en Neon Guanajuato, cuando se bajen Pues van a agarrar, aquí hay dos lugares, es muy fácil A un lado tienen el buraquín Y pues aquí vamos a llegar a la calle Hilario Medina Que viene siendo esta Y les voy a enseñar como llegar a Botas Sandy Hilario Medina Y llegamos, ahora sí Hola, te estábamos esperando Luis, pásale bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Sandy Gracias, gracias Les quiero informar a mis amigos Cómo llegar aquí contigo desde la central camionera Para cuando ellos te visiten en el autobús Sepan cómo llegar Por favor, dinos Qué vendes A qué precio lo tienes Ofertas, promociones, garantías Todo lo que nos quieras decir Ok, claro que sí, con muchísimo gusto Igual también, pues antes que nada Queremos agradecer por estar nuevamente aquí con nosotros Y pues, platicarles que estamos muy contentos Porque estamos estrenando una sucursal Entonces también para que consideren eso Y pues, vamos a comenzar mostrándoles Lo que más nos piden muchos clientes que vienen aquí Que son botines Estos son botines para caballero En una calidad excelente piel de res Este, voy a comentarles algo muy importante Sobre los precios Los precios que nosotros manejamos Es lo mismo aquí que en Estados Unidos Solamente en Estados Unidos Se les cobra un costo adicional por envío Que es un aproximado de 50 dólares Por cada par que adquiera Ah, espérame, espérame Pero en ese envío ¿Cuántas pares o cuántas botas se pueden ir? En un envío se pueden ir de dos a tres pares Les sale más bien a la gente Comprar tres pares Y pagan la misma de paquetería Exactamente Y este modelo de botín Tiene un valor de $1,800 pesos Entonces, el mismo valor es aquí Que en Estados Unidos Nada más se cobra la diferencia Del envío a Estados Unidos Ok Entonces, para que quede claro Cuando se comunican con nosotros Este, sepan que nada más se cobra El costo de paquetería ¿De qué talla a qué talla botines? Estos botines que son para caballero Los manejamos desde la talla 25 Hasta el número 31 Igual, también manejamos medidas especiales En lo que son este tipo de botines Los tenemos disponibles en esta horma Que se llama Chelsea Es una horma ovalada Igual para todas las personas Que no les gusta tanto Como lo muy puntal o cuadrado Esto es algo muy formal Y se ve muy muy bonito Y también está disponible En diferentes colores Que es negro ¿La suela de qué es? La suela viene en cuero 100% original Con estaquillado en bronce Y un tacón antiderrapante Y contamos con este otro color Tabaco Y este otro color Ay, perdón, me equivoqué Este es choco Y este es tabaco Igual, todos los botines Traen, este, aquí abajo Marca Y, pues, para que lo reconozcan Y así Igual también Eh, perdóname Si alguien quiere ver Todo tu catálogo Todo lo que tú vendes Eh ¿Cómo se comunican contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, pues, igual Estamos en todas las redes sociales Que es Instagram TikTok Y en el WhatsApp El número de teléfono es 477-397-2185 Para las personas Que se comunican Desde Estados Unidos Pues igual es Más 52 Para comunicarse Directamente al WhatsApp En las otras páginas Que manejamos Que, por ejemplo Es TikTok ¿Sí se puede mostrar? Sí, TikTok El Instagram El Tinder ¿No tienes Tinder? No, ahorita todavía no Este, por ejemplo En TikTok Este, se meten Y está directo Este, el link De WhatsApp Este es el link De WhatsApp Donde ustedes van a presionarle Ahí nada más Y les va a mandar Directamente A mi WhatsApp Que es donde yo Los voy a atender Sandy Acosta Y les va a aparecer Una notita así Donde dice V2TikTok Quiero realizar una compra Y ya lo mandan Automáticamente Ah, pero no te miren En TikTok ¿Cómo aparece En TikTok? Aparecemos así Como Acosta Y aquí está Todo el contenido Que subimos a diario Aquí les mostramos Toda la mercancía Que va llegando Y de los envíos Que se realizan A diario también Acosta 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 Así es Y en Instagram También estamos En Instagram Vamos a ver En Instagram Y ahí aparezco Como Sandra Lisbeth Acosta Y viene aquí También todo el contenido Subimos desde Cuando los clientes Vienen a visitarnos Vamos a la sucursal ¿Puedo mostrar? Espera, espera, espera Quiero que quede claro Bien tu nombre Dice Acosta Sandra Lisbeth Y aquí viene escrito Al revés Entonces ¿Cómo te busco? Como Sandra Lisbeth Acosta Así es Y en TikTok Como Acos Boots Nada más así Tal cual Ahí subimos Todo el contenido De lo que Nos va llegando En mercancía Todos los días Pues más que nada Queremos mostrarles Hoy Algo para caballero Porque nosotros Siempre estamos Muy enfocados En lo que es Para dama Entonces Quiero comenzar Por mostrarles Este modelo Que es Es una bota Muy 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 casual Es una bota Para caballero En una excelente calidad De piel En víbora De pitón En un acabado Nobook Que es Nobook Pues es algo mate Algo que no lleva brillo Y pues también Es muy Pues muy combinable Más que nada El color Y el estilo De la piel También es muy Muy peligroso La bota viene Con su suela De cuero También 100% Original Esta nada más Cuenta con una Costura Pero también Viene con su plantilla Forrada en piel ¿De qué talla A qué talla La tienes? Nosotros manejamos Este estilo de bota Desde la talla 5 En tallas mexicanas Hasta la 32 O 33 Ya sobre un pedido Especial Pero también Para que sepan Que manejamos Tallas grandes ¿Manejas el tema De la W? Sí Que viene siendo Lo que es más amplio De la parte del empeine Para muchas personas Que de repente Me dicen Oye yo quiero unas botas Pero batallo mucho Porque no me quedan De la parte del empeine Incluso manejamos eso Pero también Contamos con un sistema De una máquina Armadora Que nos amplía La parte De todo el empeine Que para muchas personas Es un problema Porque no les queda O les queda apretada Igual Nosotros también Trabajamos eso Bien Síguenos mostrando Todo tu changarro También Esta bota Lo que es la horma Bulldog Es una horma Muy bonita Es un modelo campeón Tanto aquí en México Como en Estados Unidos En todas las pieles Esta es una piel De cocodrilo Lo que es la parte De la cola Del cocodrilo 100% original Con su doble costura También cuenta Con su suela de cuero Y su tacón Antiderrapante Me dice la gente La Sandy Es revendedora Yo le digo No Pues es que Ella trabaja En la fábrica Esta es una tienda Oficial De la fábrica Yo te digo a ti Cuando me vas a llevar A la fábrica Ah ok Pues tenemos programada Una visita En estos días Este Igual Nosotros les mostramos Todo desde el inicio Desde llegando A la fábrica Y Cuando se cortan Las pieles Todo 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 se los podemos mostrar Porque somos fabricantes Perdóname Me hicieron una pregunta Esa pregunta No me la había hecho Ningún suscriptor ¿Das algún certificado Donde dice que la piel Pues es auténtica O como Sabe O se cerciora La gente Que realmente Está comprando Exótico Certificado Ah si claro Cuando nosotros Adquirimos las pieles Desde que vamos Y las escogemos Y todos seleccionamos Las pieles Para fabricar la bota Este Traen su sello De calidad Indican de donde vienen Y todo eso Y es como quien dice La certificación De que la piel Es auténtica Si Pero la gente Tú sabes Que es auténtica Pero la gente No Como Que le das Le das un documento Donde sea Cuando vienen Aquí A comprarla Este En algunas ocasiones También los hemos invitado Que conozcan Las tiendas De las pieles Para que ellos Se puedan empapar Un poquito más De lo que no ven A simple vista Y les mostramos Todas las pieles Y así Cuando no Cuando no Pues también Cuando la compres Por línea Este También a los clientes Les brindamos Todas las referencias Que tenemos De que las pieles Son 100% auténticas Igual también Tenemos por escrito Todos los hoteles De que son pieles 100% original Ok Muy bien Ya me quedó aclarado eso Estoy viendo Esa bota Que no es común No la había visto En otras tiendas Que esta tiene Suelo antiderrapante Uso rudo ¿Cómo se llama esta? Esa es una bota De rodeo Para trabajo Con suela de hule Eso es algo muy Muy pedido La verdad Toda la gente Que viene aquí Que sobre todo Trabaja en cosas así Que trabaja Por ejemplo En el rancho O cosas así Pues lo primero Que busca son Botas Que sean de seguridad Para ellos Que no se resbalen Que tengan suelo antiderrapante Y esta es una muy buena opción ¿Cuánto me cuesta? Aquí en tienda Esta bota Tiene un valor De 1700 pesos 1700 pesos Para cualquier persona Que te llame Da la misma Si vienen a la tienda O si te mandan Un whatsapp O si te llaman Y te hacen la compra A larga distancia Es lo mismo Si Si vienen aquí A la tienda Ese es el valor Si se las vamos a enviar Nada más Tiene un costo adicional De la paquetería ¿Quién paga la paquetería? El cliente Ok Bien Países a donde no mandas Países a donde no enviamos Todavía Bueno pues en realidad Hemos mandado Pues casi a todos los países Ya Estamos En México Estados Unidos Canadá Guatemala También A Guatemala También hacemos envíos Ahorita yo personalmente No he enviado Todavía a Chile Ni Argentina Todavía no Pero hasta Canadá También Si también Hemos enviado ya Y pues estamos Buscando la manera De llegar a más personas Porque muchas personas Nos han estado Mandando mensajes De diferentes países Y pues nos preguntan Cómo pueden hacer Para adquirir un producto De nosotros Bien Pues ahora Le toca Lo de dama ¿Vieras? Como gusta Le piden lo de dama Dime tú Dime tú Lo que más te gustaría Mostrarle a la gente Por ejemplo En lo que es Bota para dama Nuestra marca De mal creado Ladies Ha estado desarrollando Estos modelos Que son muy muy pedidos Por todas las chicas Este es el modelo Altanera en color chocolate Y es algo De lo más pedido Esto Este También desarrollamos Un Lo que es un Troquel nuevo En la suela Es algo muy muy bonito Y algo Diferente Para todas las chicas Que nos han estado Comprando Y para pues Seguidores nuevos Esta bota Es muy cómoda Muy combinable Y se puede utilizar Con lo que Ustedes gusten Y quieran El valor de esta bota Es de dos mil cuatrocientos pesos El envío va incluido Hasta su domicilio Si es Este Dentro de México Y les incluye Y les incluye una bolsa De regalo Para clientes De Estados Unidos Como lo había mencionado En un principio Nada más se paga El valor adicional De la paquetería Ok A ver A ver Quítale Este Quiero verlo por dentro Porque muchas personas Aquí es Incluso si las quieren utilizar Con short O con vestido Esta es algo Muy Muy cómodo No le causa Ninguna molestia Ni Irritación En la parte Del chamorro Chamorro Pierna Bien 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 Muy bien Estas que están aquí Me gustaron Mira Me llama mucho la atención Esto Cuanto Y por qué tan barato Esta es de aquí O esta Esta Este es el modelo Andanza Es un modelo Muy padre En estilo casual Que cuenta Con un zipper Aquí en la parte De atrás También es excelente Calidad de piel Y el detalle Que lleva aquí En los laterales Pues también Es algo que marca Mucho la diferencia En otros modelos Cuenta con el mismo Valor Que las otras Que los otros modelos Es dos mil cuatrocientos pesos Con envío hasta su domicilio Si es dentro de México Les incluye una bolsa De regalo Y si es para Estados Unidos Nada más El costo adicional De la paquetería Sería lo que se estaría cobrando ¿Y qué bolsa regalas? Ay No las tengo aquí Pero pues Pues igual Yo les mando las opciones De las bolsas A las clientas Ya las checan por Whatsapp Y me van diciendo Qué modelos ¿Y a los hombres Qué les vas a regalar? A los hombres Les regalamos una cartera Mira Que combina con su Que combine con la bota Exactamente Ahí déjelas Ahí déjelas Bien Si yo no te compro bota Nada más te quiero Comprar la cartera ¿Cuánto? Esa de mantarraya Que es también Cien por ciento original Tiene un valor De mil cuatrocientos pesos Mil cuatrocientos Seguimos Esa de cocodrilo Es de novecientos pesos Esa igual Esa de adestruz Igual novecientos Esa es de mil pesos Igual novecientos De aquí Esta no Esta es de elefante Esta también tiene Tiene un valor de mil cuatrocientos pesos ¿De qué parte del elefante es? Es de la parte de la espalda Del lomo pues Ah, ok Porque hay unos que dicen Eh, güey Quiero mis botas Pero nada más Quiero que sean De las orejas del elefante Sí Ah, ok No, esta sí viene siendo Como de la parte central Ok, bien Y quiero mostrarles Este lado también El estilo de bota Para caballero Esto es algo Muy muy pedido Es un color rústico Se llama Talqueado 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 en adestruz Cien por ciento original La pluma es de primera calidad Chequen este Lo que Perdóname, Sandy Lo que veo Muy diferente A todos los demás Que he mostrado El diseño Que tiene el tubo El tubo Entonces la gente dice Ah, güey ¿Por qué está caro, güey? Eh, güey Ni se imaginan Sí se hace máquina Pero Normalmente Para hacer una bota sencilla Sin tanto adorno Pues se hacen Más que esas Pues entre más detalle tengan Pues tardan más en hacerse Estas son de una línea VIP Ana, qué hermosa Este también es un color rústico Es coñac rústico En una línea VIP Igual como pueden apreciar Los detalles de aquí De la trencita Que lleva en la parte del tubo Y esto es un acabado Lácer también Ok, muy bien Muy bien Muchas gracias De este lado También tenemos Un botín Con zíper Que es igual Estilo de una bota oval Pero en botín Ahora Este es panza de cocodrilo Este también es de una línea VIP Y es algo que la gente También nos pide muchísimo Porque hay muchas personas mayores Que no les gusta El tubo alto Ah, sí Que le batallan Hasta para meter el pie O así Dicen No, yo ya no soy para usar botas Claro que sí Todas las personas Están en edad de usar botas Siempre y cuando Encuentren las adecuadas Para ustedes En estilo y todo Oye, Sandy Te tengo una pregunta Habrá botas ortopédicas O sea, así como está Pero Quiero que sean muy cómodas Muy ligeritas Muy ricas Sí, pues básicamente Nosotros les fabricamos Este, lo que ellos nos pidan Nada más Lo que metemos en diferencia Es el Lo que viene siendo La plantilla Como puede ser Plantilla ortopédica Y nada más Este Se le cambian Algunos detalles A la bota Que la suela No sea tan pesada Y cosas así Por el estilo Pero pues Este, como somos fabricantes Pues le podemos hacer Tal cual Quiero que me llegues A la fábrica En el siguiente video Ah, claro que sí Con muchísimo gusto Nos va a dar muchísimo gusto Llevarlos y que conozcan Desde el proceso básico De cuando se inicia una bota Cómo se despunta El montado Todo eso La verdad A nosotros nos gusta muchísimo Que nuestra gente Cada día Conozca un poquito más Que conozca lo que hacemos Y quiénes somos En dónde estamos La gente Yo sé que siempre tiene Muchas dudas Y muchas preguntas Pero para nosotros Es un placer Hacer la labor De Que ustedes se sientan Como en su casa Y que cuando abran Las páginas De cualquier red social Que nos sigan Este, se sientan Como en su casa Y que sientan Que están aquí En la sucursal Así es Además le quiero yo decir A mis amigos Que el comprarte a ti Cuando ellos se animen A hacer una compra O tengan alguna duda En decir Eh, güey Me voy a poner en la cámara Que digan Eh, güey Pues tengo duda Güey Pues tengo Tengo Desconfianza Tengo desconfianza De hacerle un depósito A Sandy Eh, Sandy Pues la conocemos Desde hace mucho Y siéntanse Con la seguridad De que si ustedes Hacen un depósito Con ella Eh, jamás Van a tener un problema De decir Que no llegó Que se perdió O que se escondió O que borró No Es una compra segura Es una tienda segura Ella cuenta con mi respaldo Y así es que Si a ustedes Les gustan los precios Y la calidad que maneja Eh, pues Es una tienda Garantizada Muchas gracias Sí, muchísimas gracias a ti Luis Y pues aparte No es el primer video Que Luis me hace favor De venir a A tomar aquí conmigo La vez anterior Nos encontrábamos En la sucursal matriz Ahorita estamos estrenando Este local La verdad Estamos muy contentos De estar aquí Pues iniciando Un nuevo proyecto Y pues mucha gente De la que vio Los videos anteriores Ya nos ha comprado Ya pues comprobó Por su propia mano Que somos una empresa 100% confiable Y segura Ok, muy bien Vamos a dejar un catálogo De todos los productos Que tienes Muy bien Muchas gracias Sí Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!